Hola gente, bienvenidos al canal de... Hola gente, bienvenidos al canal de MeQLC Y estamos aquí una vez más para jugar a un juego Que si vais a decir, lo has visto a un youtuber muy famoso Si, se lo he visto al Rubius, al Rabos Y digo, bueno vamos a jugarlo, solo he visto el título Entonces he cogido y he buscado este juego Que desconocía por completo No he visto nada más de lo que es el título en sí de su vídeo Grabaré mi vídeo y luego veré su vídeo a ver las diferencias, ¿vale? Decir que este juego se encuentra de manera gratuita en la red Así que vamos a ello, espero que se me esté escuchando bien Espero que me veáis bien, la cara para la impresión de los sustos Y nada, supongo que el Rubius pasará bastante miedo Pero eso significa que yo pasaré menos miedo No lo sé, esperemos, a lo mejor él se ha vuelto un valiente con dos cojones Y me deja mal, ¿no? No, es broma, el Rubius es el Rubius No podemos meternos con él Es grande, el gran Rubius El de los más importantes de habla hispana Bueno, como vemos acabo de ejecutar el juego Creo que está hecho con el motor Unity Básicamente porque me ha salido el iconito del motor Unity Abajo en el Windows 10 Mientras se ejecutaba Y no sé absolutamente de qué va el juego No sé nada Nada, nada, nada Vale, aprieta uno para comenzar y aprieta dos para quitar Sí, sería tonto es apretar al dos Así que vamos a apretar al uno y vamos allá Os aconsejo que juguéis con cascos al juego Ajusta el volumen hasta que puedas escuchar El cristal rompiéndose, ¿no? Para la mejor experiencia posible Usa auriculares y juega en la oscuridad No puedo jugar en la oscuridad porque entonces sería todo a la vez Sería toda la mierda básicamente Y no podríais verme la cara Pero bueno, hacéos a la idea de que estoy solo Así que va a ser bastante divertido Apreta a tres para continuar Vamos a darle a tres Vamos a ver el juego, cómo va Turnbex Games Turnbex Games Por lo visto es desarrolladora, supongo Special thanks to the following who provided pieces of audio for the game Bueno, gracias a esta gente por proveer de sonidos a los desarrolladores El juego desarrollado por Stanislaw Truchowski Bueno, supongo que será... No sé No sé qué Todos los que acaban en... Bueno, el juego Por lo que he leído Disculpad que se me ha enredado aquí algo importante Y vale, ya está Eran los auriculares, los auriculidos El juego por lo que he entendido es Por lo que he visto La primera imagen He leído de los rubios hasta que se pega el primer... He visto de los rubios hasta que se pega el primer susto Y pone que uses los cascos para... Para más, pues... Ambientación Para que te metas más en el papel Va bastante bien Vamos a ver... No puedo apretar escape No puedo hacer nada Vale, pues vamos a ajustarnos el teclado Porque he estado ordenando un poquito esto Y lo tengo todo desajustado Pero bueno, eso no es lo importante Lo importante es que vamos a jugar Y lo vamos a pasar de puta madre Seguramente va a ser guay Va a ser divertido Va a ser ingenioso cuanto menos Apreta E para abrir la puerta De acuerdo Me gustaría saber lo de las opciones Vale, se nota un montón Que es el motor Unity Simplemente por la iluminación O sea, he cerrado la puerta Apretando a la E de espaldas O sea, fijaos Vale Tengo una mano en el culo De acuerdo Parece que estamos en una torre, ¿no? Vale, no tengo pies Excelente Por eso no salto, ¿vale? Con la barra no puedo saltar Vale, segundo piso Intuyo que no puedo abrir la puerta Lógicamente Y vamos a subir a la tercera Voy a subir un poco el volumen Vale, ahora, ahora Guay, 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 guay Vamos a ello, chicos Tercera planta Vale, los objetos No son No puedes interactuar con ellos ¿Primer piso? What? Pero si vengo del ¿Empezamos bien? Bueno, va Vale Esto Sabéis a qué me recuerda, ¿no? A Opeti A Opeti Ese juego cancelado por Hideo Kojima Y Guillermo del Toro, ¿era? Que estaba Sí, algo así, ¿no? Era el nuevo Silent Hill Vamos a cerrar la puerta No quiero que digáis en los comentarios ¿Se lo has copiado el Rubio? O sea Sí Básicamente lo he visto Me ha gustado Es de miedo Mi canal va muy enfocado A los juegos de miedo Por lo tanto Es lógico que Suba este juego Si me ha gustado, ¿no? No he visto más allá Es decir Os puedo asegurar que no No estoy haciendo trampas Pero quiero cerrar la puerta a espaldas Algo que tengo Vale, ahí estamos Vale, de acuerdo ¿Esta lámpara estaba antes? Desde que fue cancelado el PT Han surgido Miles de ideas De este tipo, ¿no? Porque PT Que leáis o no Ha marcado una tendencia Bastante positiva En lo que es el mundo del videojuego Sonido Sonido PT El sonido del bebé Cuando está ahí en En el baño ¿No? El feto ese que está en el lavabo He escuchado unos latidos también Como en el En el PT Hola Intuyo que Intuyo que no pasa nada Vale, las lámparas esas se han movido de sitio Ya lo he apreciado a primera vista A primera impresión Vale, y esto no sé si significa algo Que se mueven, ¿no? Las cosas cuando Cuando vas ¿Por qué no puedo saltar? ¿Por qué aprietas a la barra espaciadora Y hace esto? Bueno Control no hace nada más O sea, control básico Suboble a SD Y a ratón Las ventanas cada vez están más cerradas ¿Os fijáis? Juegan más con la iluminación Second floor Second floor Vale Esta ventana está abierta todavía Vale ¿Veis las tablillas, no? Para que luego Hagamos una comparación Vale, tercer piso Posiblemente susto Posible pero tal vez salgáis parada No De momento no Vale Vale Cerrado Pues tengo que bajar Seguramente ¿No? Noticia Sí Esta puerta Must be Keep Lo que Debe ser O sea, debe mantenerse cerrada Vale Primer sustico bueno Que me he llevado Apreta la E Para Linternas Linternas Vale Controles muy básicos La F Linterna O sea Desde el Outlast O desde Desde el Outlast Lo bueno es que no se gasta Outlast no Muchas cosas anteriores Está dando la vuelta Por aquí Buen sonido Buen efecto Está como dando vueltas Por aquí afuera La habitación esta A ver What No entiendo nada La joven Analia Fue brutalmente asesinada En Sterewell Section Of the floor Vale Las Voy a leer eso Antes que nada Vale En el descansillo De la sección De la planta 2 De mantenimiento ¿No? Del área de mantenimiento Las cámaras Capturaron a Ania Entrando a la habitación Pero nunca salió Sigue siendo desconocido Que causó su muerte Pero algunos creen Que la han visto Una figura negra En la ventana O sea Algo así Vale El acceso al edificio Ha sido cerrado Vale Básicamente Que ven A la chica Está por aquí Por el piso 2 Piso 2 Apagamos puerta Y Apagamos la interna Para no gastar batería Bien Bien Vamos a darle Es un juego indie De momento Bien Vale Consigue Lo que se propone Que es decir Meternos en En situación Muy bien Por parte de El Estalloski Este O como se llame Esto Me estoy poniendo nervioso Y voy a empezar a Vale No hay No hay Lamparilla Uff Vale Música de piano En la sección 2 En el descansillo Aquí murió La chavala Vale Vale Puedo entrar Pero no quiero entrar Voy a seguir subiendo Bueno Es como que Lo he visto ¿Qué narices es ese? ¿Por qué me está siguiendo el ruido? Como si lo tuviera En el pelo ¿No? El ruido ese Esa ha sido buena Cabrones Vamos a bajar A la segunda planta Ahora A que no se diga Bueno Ya sabéis eso Que Lo que estaba diciendo antes Que se me ha ido el pinzote No pretendo Copiar al rubio Simplemente Me ha gustado el juego Y punto ¿Vale? No pretendo hacer Ningún tipo de publicidad Mencionándolo en el título Que seguramente me digáis Es que no sé qué Simplemente voy a poner Que no es por el rubio Es que O sea Sí que es por el rubio Pero que No me copio de él Yo no hago lo mismo Que él Él hace otro tipo De temáticas No me copio de él Esto se puede tener Se puede tener en Youtube Estos sonidos Vale Ellos saben Ellos saben que tú estás aquí Recuerda no mirar detrás tuya Es un error Hacerlo No tengo que mirar atrás Pues se mira atrás No mirar atrás Me van a pegar un sustaco Que flipas Lo veo venir Pero por qué tengo Estoy escuchando La voz de la conciencia Como gemidos Han desaparecido aquí Un fantasmilla Negro, ¿no? La lámpara ahora está aquí Cada vez está más oscuro todo esto ¿Se va el ruido ese o qué? Supongo que en el próximo script se vaya Esperemos, ¿no? Porque esto... Vamos a ir directamente a su una planta Si me quito el sonido este Por cierto, hay una especie de bug cuando sube la escalera La sube rara, ¿no? Me está dando la sensación La sube... No sé Está la hitbox muy... Un poco rara hecha Un poco rara hecha ¿Algún momento la encontraréis sentada? ¿He cut me open? ¿Él me cortó abierta? O sea, la traducción literal sería esa No sé en qué sentido dice lo de He cut me open Vale, un fallito ahí Ya vale, ¿no? Con el sonidito ese Una cosa es hacer la coña Otro... Vale, joder con las lámparas, ¿no? Bueno, por lo menos tengo luz No tengo que gastar batería ¡Ja, ja! ¡Uff! Sé que me va a llevar un susto Y vais a decir Puto geniao Bueno Luego miraré al Ruiz Alguien que ha hecho Es un youtuber que yo sigo bastante Me gusta mucho como lo hacen las fuerzas La verdad Aunque muchos lo tachen de... De bad Me mola, me mola ese rollo Vale, esta está apagada No, siempre está apagada Eh, ¿ya te ve? No, ahí... Sí, sí, te ve No sé hasta qué punto es bueno cerrar las puertas Vale, hola, lámpara En serio, el ruidito... La pelota esta... Yo creo ¿Vale? Si yo fuera el desarrollador y demás En algún momento la lanzaría Cuando estuviera subiendo a los colegas No sé si lo harán Pero siento que se me va a ir la linterna En algún momento Me siento como un gilipollas Dando vueltas todo el rato Se supone que eso era una mujer En el infierno ¿What? No estoy entendiendo nada ¿El bicho ese que se supone que es la mujer? El sonido ese, en serio Me está perturbando mucho la mente Yo creo que se ha quedado bugueado Motor E-Unity Está dando fallos Bien No hay sonido ya Vale, así te mete más en situación, ¿no? Es lo que mola Vale, hemos visto al muñeco negro ese Y la masa de forma negra De momento No ha habido ningún susto así Que me haya impresionado Sí, los golpes en la puerta quizá un poco Pero Llevamos 18 minutos de vídeo y A estas alturas yo haría algo normalito Vale, no puedo cerrar esta puerta Ah, mola Ya te están obligando a hacer cosas que no quieres Vale, vamos a ponerlos aquí Él cogió a mi bebé Los sonidos que él hace Él me está Drop Me Es como conduciendo a la locura Me condujo a la locura, perdón I never heard my baby make No había escuchado a mi bebé hacer esos horribles sonidos antes Él Supongo que sea el Él Supongo que sea algo Esa ha sido buena Cabrones He told me that I will never leave Me dijo que nunca le debería dejar No recuerdo No recuerdo cuánto Cuánta distancia caminé Cómo de lejos fui Nunca finalizaba Nunca finalizó Vale Al final Él solo puso Él solo lo puso en el final O algo así La salida de la vida me estén en ese momento Guay, guay No sé si yo soy más allá Guay Es tiempo para poner fin a ver A esto Él creció lentamente dentro de aquí Es que será No, pero es tío dentro No, pero es tío dentro Es que sé Guay Es que es tío en la mente El de más fondo de ti, ¿no? Pero tristemente Es tiempo de Es muy bueno De moverse Vale Él está viniendo ¿En serio? ¿Y por qué le gustan las lámparas a este hombre? Lámparas en posiciones Ultra raras Vale, suéste, suéste y yo Y no tengo la linterna Me he quitado la linterna Bueno, no está bien Vale, coge a mi bebé Él hizo los ruidos, lo mismo de antes ¿Por qué no tengo la linterna ahora? ¿En serio? ¿En serio? Fuera de coñas Una nota A ver la nota que dicen Todo lo que yo hice Fue comprar Comprarle una lámpara Para su nueva habitación Para que alumbrara el lugar Esta pelota No sé lo que es realmente Como no tengo la linterna ahora Pues no puedo ver Taquillas Taquillas Él está aquí Vale Y no puedo abrir ninguna No puedo abrir ninguna Es como alguien arañando O sea, es como si llevara Algo punzante Y está ahí Rascando la pared, ¿no? ¿Es una persona ahí arriba? Igual es la de esta pared En algún momento Va a haber un sustaco bueno por aquí Ya os lo digo Esa silla no me transmite Nada de seguridad Que lo sepáis Él está aquí Está aquí ¿Por qué siempre pongo el sujeto? Siempre Cuando Joder Siempre que intento traducir en inglés Se ha roto un huevo Pongo el sujeto Y eso es una norma Que no se debe hacer Ya se ha acabado Gracias por jugar Bueno, el último susto No ha estado mal Pero no es un juego Para tanto miedo, ¿no? Bueno Espero que os haya gustado Este minijuego O este Pues Juego Indie Hecho por Stanislaw Chuchowski No sé de dónde vendrá El apellido Pero bueno Ruso Los rusos Acaban en A-U-V-O O en V-O-V-O Algo así Más o menos No, no Normalmente Bueno Los sonidos están sacados De Freesound.org ¿De acuerdo? Vale Fue sacado El 14 de junio Vale Gracias por jugar Y completarlo Muchas gracias A Unity Para proveerme O sea Por proveernos De este Fantástico Motor O programa De acuerdo Bueno, pues esto ha sido todo En cuanto a Este juego No me ha aparecido Nada del otro mundo Después de jugar Juegos mucho más Tenebrosos Lo he visto Lo he visto Algo muy Normalito Muy Muy bien Bueno Ha estado Decente ¿No? Si os ha gustado Pues ya sabéis Podéis buscarlo Bajarlo Si no queréis O si queréis ver Luego mis reacciones Bajaos el juego Jugadlo Jugadlo Y luego veis mis reacciones Y las del Rubius O las de Vegetta O las de Willyrex O el que salga ¿No? Ya es cosa O el que juegue No sé Ya es cosa De cada uno Chicos Un saludo Joder con chicos Dijo ya hace ya Unos cuantos vídeos Atrás Gente Un saludo Y hasta Gente Un saludo Y hasta la próxima Hostia puta Estoy muy mal Muy mal de la cabeza